Buenos días a todos, ya estamos en el día y atención con estas imágenes de impacto, miren ustedes lo que ha ocurrido en el Callao, un tren que ha terminado chocando, colisionando contra un taxi y ha resultado una persona herida, puntualmente una mujer. Atención, la policía ahí en el Callao continúa atenta por supuesto a toda esta situación, está brindando también el auxilio correspondiente a esta persona que ha resultado herida, los bomberos también han llegado a la zona. Atención, entonces, lo que se ha señalado preliminarmente es que este pequeño vehículo de color blanco que estamos viendo habría intentado ganarle el paso, como se dice, a este tren en este punto conocido ahí del primer puerto, pero miren cómo finalmente termina, fue embestido, fue chocado por este tren de carga y ha generado pues, bueno además obviamente de tremenda preocupación sobre todo por el estado de salud de esta mujer, una gran congestión vehicular, nos dicen que es un taxi, es un taxi de color blanco, entonces ahí estamos viendo también el esfuerzo que ha hecho el personal de bomberos que tuvo que llegar rápidamente al lugar para poder primero tratar digamos de auxiliar en el mismo lugar, de estabilizar primero a esta mujer, a esta persona, han hecho estos trabajos, estas maniobras en el mismo cruce, y ahí están las imágenes nuevamente, en la misma avenida principal, para luego ya de estabilizar a esta persona, llevarla en esta ambulancia hasta el hospital Daniel Alcides Carrión, donde se encuentra en este momento. A ver, lo que se entiende es que iba como copiloto esta mujer de este vehículo de placa BNP 267, claro, porque está hacia el lado precisamente de donde está este tren, y es la que se ha llevado pues la peor parte de este fuerte impacto, realmente terrible esta situación, no es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes, ya se ha mencionado anteriormente también sobre el respeto a las reglas de tránsito, a lo que significa lógicamente detenerse pues para permitir el pase, en este caso de esta tremenda maquinaria, este tren, que lógicamente tiene que llegar a su destino, y tiene que atravesar pues la avenida Fawcett, en este caso, ahí están las líneas del tren, se sabe que hay una señalización correcta, está también la sirena, o el sonido que se emite, para avisar lógicamente de la presencia del tren que va a cruzar esta importante avenida, pero aparentemente nada de esto fue tomado en cuenta por el conductor de esta unidad, que quiso ganarle el paso y terminó de esa forma. Tremendo realmente esta situación, ahí está nuestra alerta informativa entonces con la que arrancamos al día esta mañana.